¡Hola! ¿Qué tal a todos cracks? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal de Danitech y estamos con otro nuevo video por supuesto y bueno pues este video es súper aclamado porque pues me lo preguntan mucho por eso irán absolutamente casi todos los días ¿En qué consiste? Como dice el título, en ver mensajes eliminados de WhatsApp Bueno lo primero que vamos a tener que hacer es ir a la descripción e instalar este programa en Windows o en Mac, yo aquí pues tengo Mac entonces voy a instalar este Windows este archivo perdón, voy a conectar el iPhone, tienen que darle en confiar tanto a la computadora como al iPhone y pues ahí mismo los va a poner en modo de FU apenas ustedes les den en siguiente el iPhone se va a poner ahí solito después les va a aparecer el letrero que les pareció al principio que consiste en tener el botón de bloqueo y el de Home siendo un iPhone 6, 6S de ahí o si no, si es iPhone 7 para arriba pues solo sirve con el botón de abajo y el de bloqueo ahí mismo el tutorial los dice espero ser claro porque es que me preguntan mucho pero es que el tutorial lo dice todo recuerden que esto no es un programa ni una aplicación nada, o sea todo toca hacerlo mediante como yo lo muestro después de esto se va a demorar un poquito, esto está en cámara rápida pero pues ahí vamos a desbloquear nuestro dispositivo y va a entrar a esta aplicación que se llama Check Rain nos va a aparecer solo una para instalar que es Zidia Zidia es una aplicación que nos va a permitir como instalar muchas cosas al iPhone que ya sean como libres aquí como ven ya se instaló Zidia este es un iPhone 6S para que vean pues como es después de esto vamos a ir lo que es al programa que se acabó de instalar les permito decir que si el Check Rain la aplicación negrita con blanco no se hable es porque tienen que ir a ajustes y en darle permiso en los perfiles después de que Zidia esté instalado vamos a ir a una fuente ahí donde dice fuentes esta tiene que estar instalada hackyouriphone.org repo.hackyouriphone.org también la van a tener en la descripción para que pues la puedan copiar igualito después de esto podemos ir a la sección de i donde vamos a instalar el tweak que es el mismo todavía se llama iWats recuerden que estamos viendo esto en 2021 yo grabé esto el 11 de mayo del 2021 quizás lo suba al 12 o al 13 pero pues va a seguir funcionando entonces vamos a instalarlo ahí arriba donde me dice modificar a ustedes les va a aparecer instalar les van a instalar en confirmar y se les va a hacer un respring un respring es como un reinicio rápido entonces después de esto vamos a ir a lo que es a la sección de ajustes y abajo abajo donde empiezan las aplicaciones va a estar el tweak y todos los que instalemos iWats lo único que vamos a tener que instalar o activar al principio es el done delete que nos permite pues que nos eliminen los mensajes estuve durante varios minutos probando esto porque estoy usando esta cuenta con un número que pues lo tenía en Whatsapp Business pero no sirve no sirve en Whatsapp Business así que me tocó pasarlo a Whatsapp normal y como ven me aparece que el mensaje está eliminado pero a mí me sigue apareciendo ¿cómo es posible? pues gracias al archivo o al tweak que hemos instalado como ven aquí van a ver lo más romántico del día que les digo hola subs los quiero se les tiene, se les tiene en la buena y bueno como ven pues aquí este es mi iPhone principal en el iPhone 11 pues si no se puede hacer va desde un iPhone 6 hasta un iPhone X pero pues yo sé que muchos de ustedes tienen estos dispositivos intermedios así que pues lo pueden hacer fácilmente ya saben cualquier cosita pues pueden escribirme al iMessage o a Instagram porque es que en YouTube me queda más difícil si tienen que les dé asesoramiento así personal prácticamente escríbanme así a Instagram o a iMessage y bueno ¿en qué consiste esto? que pues no nos pueden eliminar los mensajes ni las fotos, ni los audios, ni los escritos, archivos nada de eso porque pues es una excelente opción lastima que pues esta opción solo aplica para los dispositivos iPhone 6 hasta el iPhone X pues hasta hoy ¿no? porque pues la verdad no incluso estuve un poquito complicado porque me tocó investigar ahí en blogs y cosas en inglés porque pues esto ya la verdad los youtubers españoles no hacen mucho de esto por lo menos que yo conozca así que pues me tocó buscar así en fuentes ingleses entonces pues después de esto ya no nos van a poder eliminar ningún mensaje recuerden que de ser este proceso pues del iPhone no se puede dejar apagar y si se apaga pues volvemos y lo conectamos a la computadora abrimos el Check Grain le damos en siguiente hacemos el mismo proceso y ya vuelve a quedar listo como ven yo estoy aquí eliminando todo pero a mí no me sigue saliendo entonces esto es lo que más les interesa a ustedes recuerden que no pueden recuperar mensajes que les hayan borrado antes me lo preguntan mucho también sino que desde el momento que instalen el tweak hasta eso y bueno la versión en la que va a estar disponible es en A1013 todas las versiones lastimosamente cuando salga actualización yo lo haré así que espero les haya gustado este video ya saben si tienen preguntas o dudas háganle de una que yo se las contesto y nos vemos en un próximo video que estén súper bien bye bye the speed of light is a kind of elixir of life Because time slows